numeral cortos y malitos, ya tengo el mío, pero lo voy a dejar para dentro de un rútico porque ha llegado nuestro primer invitado del día, él es actor y en la primera tenelovera que participó fue en Fuego Verde, pero además ha estado en Rafael Orozco, en La Playita y actualmente lo estamos viendo en una novela que está funcionando súper bien en la televisión colombiana que esto es prestado. Está con nosotros Saco Pérez de las Mañanas con uno. Primera pregunta, ¿cómo es eso de levantarse temprano con lluvia para un, ¿cómo se llama? Valledulparense. Para un vallenato se puede decir, ha sido duro porque yo para lo único que me haría para trabajar, para grabar y después de la jornada de ayer futbolera y tal, entonces no fue fácil. Mira, Marta, pasaron con un poco esta tarde. Cuando yo estaba diciendo que estuviste en Fuego Verde, Julio, abrió los ojos como que, uy, ¿sí? Pero, claro, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Sí, muy pequeñito ahí al lado de Álvaro Rodríguez que hacía el papel de trivilín. O sea, estabas arrancando a estudiar, o que estabas estudiando apenas, ¿o no? No, estaba iniciando, estaba apenas, iba a empezar a estudiar. ¿Y esto que estamos viendo es de...? Eso era una serie para Caracol que se llamaba Infiltrados. Infiltrados. Y la otra fue Tierra de Cantores, la que veíamos anteriormente. Y has hecho en la mayoría de las traducciones personajes muy diferentes, con diferentes matices, eso es un privilegio para un actor, ¿no? Pues sí, es lo que siempre busco, como que el siguiente no se parezca nada al anterior y presto como mi apariencia física, mi imagen para que así sea. En la playita estaba con el pelo súper amarillo, estaba en 67 kilos, luego pasé el pluma blanca que lo hice en 84 kilos, me dejé crecer el pelo, entonces me gusta variar. ¿Y para esos cambios de peso te acompaña un nutricionista, un especialista? No, 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 mira, para hacer el pluma blanca me fui a Valledupar y allá pues mi mamá me engordó antes de empezar grabaciones y fue perfecto. Así que la tarea estuvo de cuando terminé grabaciones adelgazar otra vez. ¿En la playita eras gay? Un gay, un gay sí, bastante infantil, muy tierno, muy angelical, que a veces se le salía el guajiro en sus rabias para defender a su hermana y luego pasé a ser un personaje totalmente opuesto, ordinario, guache, mujeriego, drogadito, que fue el pluma blanca, pero que resultó siendo un personaje muy divertido, o sea, a pesar del mundo ese donde se movía, a la gente le daba mucha risa con las salidas que tenía, sus fiestas que organizaba, se volvió tendencia en redes, su imagen y sus dichos por mucho tiempo. Y ahora en todo es prestado, eres la mano derecha de Gali. Sí, exactamente, interpretó a Chácara, el mejor amigo de Gali, que lo ayuda a salir adelante. Es diferente, interpretas a Chácara, es diferente a es una Chácara. Ah, es una Chácara, exactamente. ¿Qué es Chácara? Bueno, Chácara en la costa es, como diría el mismo Chácara, son las glándulas ovoideas masculinas. Los estículos. Los estículos, tal cual. Glándulas ovoides. Sí, exactamente. Y es un personaje muy bonito porque tiene una dialéctica, tiene una forma de hablar muy particular, muy fino, usa el lenguaje de la mejor manera posible. Y es un tipo que siempre quiso ser abogado, pero no lo consiguió y entonces leía mucha literatura, mucha filosofía. Es como una especie de tinterillo de la época, pero hablaba muy bonito. ¿Te ha tocado interpretar varios personajes costeños? Sí, exactamente, sí. Ha habido un boom de producciones costeñas en nuestra televisión y nosotros hemos aprovechado esta bonanza, pero que estamos trabajando para hacer diferente tipo de personajes. Exacto, es que a eso iba, porque es que otra hora, años atrás, se creía que simplemente hacer el personaje costeño era simplemente poner el acento y ya. Y resulta que esto hay... Sí, totalmente. Y si te das cuenta, estos tres últimos personajes que ellos se mueven en el mismo ambiente costeño, pero Alexis no tiene nada que ver con el pulo blanca y con este muchísimo menos, con Chácara que tiene una forma de hablar muy exquisita. ¿Y a ti te queda fácil hacer los cambios de acento? Dentro... Pues me he movido dentro de la misma costa Caribe, pero yo creo que a día de hoy es lo que estoy empezando a trabajar con una profesora. Me costaría mantener un personaje paisa toda una novela, creo que no me arriesgaría a hacerlo porque creo que no lo haría como muy bien, pero estoy trabajando como esa parte del acento. Bueno, Heráldico, cuéntanos, cuéntanos. Se ríe. ¿Él se llama Heráldico? Sí. No, es mi apodo. Heráldico es mi amor. ¿Cuál es aquella canción donde te nombran que era bien chiquitico y dice... ¡Saludo para Heráldico! Sí, la más famosa es una de Rafael Orozco que se llama Navidad, que todos los diciembre se pone de moda en las emisoras. Cuando escuchen ese... ¿Qué dice exactamente esa canción? Cuando llega el coro. Navidad, la fiesta linda del año. Y después un saludo. Y un feliz año para el niño Heráldico Pérez allá en Valledupar. Y eso se le dio para ti. Claro, a Heráldico Pérez. Y todo por una razón. ¿Por cuál razón? Y es que don Jaime, tu padre, ese era el presentador, sigue trabajando aún como... El Festival Vallenato, sí. Es el presentador del festival y era el presentador o el que abre todos los espectáculos a diferentes cantantes vallenato. Y hoy por hoy está pasando esa posta a tu hermano, que también tiene un nombre especial, ¿o no? Sí, Iroqui. Iroqui. Bueno, ¿cuáles son los nombres de tus hermanos? Y cuéntanos la historia, si quieres. No, son fáciles. Iroqui, este Heráldico. No, mi papá es un tipo que ha leído, lee mucho y nos puso unos nombres muy característicos. ¿Y el tuyo de qué libro salió? ¿Y Heráldico de dónde viene? Era el anunciante de los dioses, ¿ves? ¿Y Iroqui? Era un... Creo que era un guerrero chimila que batalló contra los españoles y esas cosas. ¿Y tienes otro hermano? Sí, Corac. ¿Qué? ¿Y ese qué? ¿Corac? ¿Y ese qué? Corac creo que es el hijo de la selva, algo así, sí. ¿Y tú tienes hijos? No, no tengo yo. ¿Y cuando tengas hijos le vas a poner el maroche y unas cosas súper bien? Pues yo sueño con ponerle una hija a Priscila. ¿Tamagoche? ¿Tamagoche? No, no, yo creo que voy más normalito porque he padecido este nombre mío enormemente. Menos mal que desde niño no podía decirlo tan claro porque era un nombre tan largo y feo que me tocó minimizarlo. Y solamente decía, aco, aco, y me quedé aco. Ah, fuiste tú el que prácticamente se puso el... Sí, exactamente, me parecía tan horrible. Y eso que siempre en las canciones de Vallenata me saludaban como heráldico, era mierda. Entonces en Valle de Upar todavía mucha gente me dice heráldico, pero en realidad es como uno de mis secretos mejores guardados, Julio César. Gracias, muy amable. Pero heráldico, ¿cuántas canciones tenemos conocidas donde está tu nombre? No, hay varias, hay muchas, hay muchas. Pero ya de un tiempo para acá ya aco, aco, me saludan como aco en las canciones. Y tu papá no te dice, pero diga heráldico, porque es que si te lo puso es... Con orgullo, con amor, y que te lo reduzcas, pues solamente que quede reducido al aco. No, pero yo creo que aco quedó chévere, aco quedó práctico, aco original, sí. ¿Y a Iroqui cómo le dicen? No, me cortico, no, a Iroqui. ¿Y a Coraco? También, el único largo fue el mío. ¿Ves? Es demasiado largo y feo. Pero es único nombre, ¿o tienes también otro? Pues mira que a raíz de ese saludo del binomio de oro, me escribe un muchacho hace unos años, se llama igual, heráldico Pérez, porque su mamá era muy seguidora del binomio de oro y le puso a él heráldico. ¿Por el saludo? Por el saludo del binomio de oro. ¿No eres un heráldico valentino, heráldico alfonso? Yo soy heráldico Andrés. Mira, mira tú. ¿Y por qué no escogiste Andrés? Pues mira que cuando estuve estudiando en España, cuando viví en España, yo me llamaba Andrés. Yo tengo tres nombres en esta vida. O sea, mis amigos de España me escriben por Instagram o me llaman, hey Andrés, ¿cómo va todo tal? No sé qué. Y aquí pues soy Iaco y en Valle de Parso soy heráldico. ¿Y alguna vez te dio por presentar a los cantantes vallenatos? Bueno, he tenido oportunidad de presentar a varios. Yo presenté a Diomedes en la gira que hicimos por Europa. Me tocaba de presentador porque yo hice como un enlace ahí. Yo hacía radio latina en Madrid. Y aquí en Colombia sí he presentado a varios. A ver, a ver, pero ¿y en Madrid radio latina? ¿Y qué presentabas? ¿Vallenato? Sí, cuando eso apenas estaba como llegando ese boom, no había esa colonia latina, esa colonia colombiana como tan grande. Y tenía un programa en las tardes allá en la radio española. En el amor también te veo muy bien. Estás saliendo con una niña tan bonita y también costeña, ¿no? Sí, una niña muy hermosa, costeña, vallenata, actriz, abogada también, estudiante. Y no, sí, estamos muy bien. Sí, chévere. Bien, pasemos a otro tema. Gracias, Julio César, eres muy amable. No, pero no es algo que casi nos cae todo. Dios, del tema casi nos vamos para atrás. Tampoco es algo que ocultes, porque en redes sociales uno los ve a ustedes dos ahí compartiendo fotitos bonitas, por eso nada más quería mencionarlo. Pero en el resto de las cosas, ¿cómo estás? ¿Cómo está el trabajo? ¿Ya acabaste grabaciones de todo es prestado? Sí, terminamos grabaciones la semana pasada y estamos pues a la espera ya de ver cuál es la próxima que viene. Estudiando proyectos, ¿qué llaman? Estudiando proyectos, ¿qué llaman? Ya me corté ese pelero que tenía en esa novela que parecía una tía de estas que van a hacer mercado el domingo. Y nada, ya disponible para lo que venga ya. ¿Y la historia por dónde va ahorita? ¿Qué está pasando en estos capítulos? La historia va donde ya Gali empieza, creo que sí, a conocer un poquito ya las mieles del éxito. Nos estafan, nos hacen firmar un contrato de exclusividad donde nos perjudican y a Gali eso le pasó todo en la vida real. Ocho años sin poder cantar, sin poder grabar, le tocó irse a Estados Unidos, entonces estamos como en esa parte de la novela. ¿Y este mejor amigo existió? Sí. ¿O existe aún en la vida? No, él murió, pero sí existió. Le decían chácara, Gali le puso ese apodo de chácara y fue el gran amigo ese de Gali que él dice que sin chácara no hubiese podido eso. ¿Y le puso chácara porque era...? ¿Sin chácara no hubiese podido...? No, al contrario, le puso chácara porque una vez estaba bañando en un río allá en Chiriguaná y lo vieron en peloto y entonces aquello, entonces por sus atributos físicos le pusieron chácara. ¡Vaya, chácara! Sí. ¿Y qué tienes del personaje? No, yo gané el casting por eso. Sí, Jorge Alí dijo Aco Pérez, definitivamente. Un casting al tesoro. Sí, exactamente, sí, sí, yo mandé un videíto desde el río y ya. Ve, Aco publica mucho en su cuenta de Instagram, ¿no? En sus redes sociales lo vemos muy feliz, varias veces, varios fines de semana. Pueden seguirlo en su... ¿Cómo es? ¿Aco Raya El Piso Pérez? Es Aco Raya El Piso Pérez, A-C-O Raya El Piso Pérez. Y sobre todo en las parrandas vallenatas, ¿cuál es la parranda que más recuerdas? ¿Y por qué? Mira, a mí me encanta la parranda vallenata y la vivo al máximo, tanto que yo siempre digo que tengo como dos personalidades. Desde aquí en Bogotá ha sido un tipo demasiado aburrido, que me encanta estar en mi apartamento, pero cuando llego a la costa soy el último que se acuesta, soy el más pernicioso. Y la parranda que nada recuerde, yo no creo que tenga una en particular, porque cada festival vallenato es mejor que el anterior y me lo gozo mucho. Tanto que yo viví 10 años fuera de Colombia y solamente venía a Colombia para la época del festival vallenato. ¿Y por qué? ¿Por qué te fuiste de Colombia? Porque me fui a estudiar arte dramático. ¿Y eso dónde fue Aco? Yo estudié en España y vivía ya 9 años. ¿Y alcanzabas a estar en alguna función de teatro o en alguna serie? Yo estuve en una producción que hizo Telemadrid, donde hice un emigrante ecuatoriano que llegaba al barrio y fue como lo único que hice, porque era la cosa siempre de latinos y tal, y en la escuela, cuando al final pude entrar a la Escuela de Arte Dramático de España, era muy intensiva y casi que no quedaba tiempo para más nada. Y cuando me gradué, enseguida me vine para acá y me vine como a probar suerte, porque yo trabajaba en una empresa de eventos y espectáculos de cine y me tocó atender allá cuando Soñar no Cuesta Nada estaba nominada al Goya. Y me tocó, estuve allá con Rodrigo Triana, con Verónica, y me dijeron, venía a Colombia, están pasando muchas cosas, tal. Y así fue, me gradué y me vine para Colombia. Ay, Aco, por favor, que no te caigas, Gordo, lo que te voy a preguntar. Ay, por favor, por favor. A ver, a ver. Piénselo antes de preguntar. Tenemos aquí en las Mañanas con Uno al Maestro Oñate. Maestro, qué felicidad tenerlo acá en las Mañanas con Uno. ¿Imitas al Maestro Oñate? No. Esas son unas mamaderas de gallo que salen a veces en las eternas jornadas de grabación, pero no, el Maestro está a punto de sacar su disco mañana, hoy. Creo que está sacando su... ¿Ah, sí? Sí. Él habla otra cosa así, de verdad, que, olio, estoy muy contento de estar acá. Eso es como entre Mañanas y el presidente Santos. No, no, no. No, él habla particular, Virgar o América, ¿no? ¿Y cantas también, Aco? No, 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 canto. Esa es una tarea que he tenido yo ahí que... No, nací sin oído, lastimosamente. ¿Y tocaste alguna vez un instrumento? Me tocó aprender para ser el personaje en Rafael Orozco, la guacharaca, y me tocó aprender y sí, ahora en las parrandas, cuando ya estoy así emocionadito, pido la guacharaca y me creo el mejor guacharaquero del mundo. Maestro Diomedes, ¿a usted le gustaría morir? La verdad es que a mí no me gustaría morirme, ¿no? Con estos calores, ¿qué hace de veras? Bien. ¿Y por qué Julio sabe que haces eso? Porque con su señor esposa, cuando hacíamos la playita, nos la pasábamos imitando a todos estos personajes en grabaciones, y se creó hasta un dicho. Casi que yo le mostré a Aida como este mundo, ese universo vallenatero, y empezábamos a ver videos de Diomedes con todas sus locuras. Como dice un dicho, ¿no? La gloria. Como dice un dicho. No decía nada. Pero es que además, claro, es que tienes esa facilidad, pues porque has estado en tanta parranda, tu padre conoce tanto cantante, tú has tenido la oportunidad de conocer mucho cantante vallenato, pues obvio que le sabes muchos dichos a todos ellos. El toque, sí, sí, es verdad. Ahí le cogí muchas cosas, pero mira que con Diomedes me pasaba algo muy particular, y es que nosotros, era un tipo que tenía una vaina que te petrificaba. Yo compartí muchas cosas, muchos momentos con él, y era una vaina que tú no sabías qué tema poner cuando estabas delante de él, era como que me sentía, se siente uno estúpido, y radiaba una vaina muy fuerte, un cacique. Y nada, para mí, por ejemplo, estar en su novela fue una satisfacción tremenda, porque para nosotros los vallenatos Diomedes Díaz era una cosa impresionante. Si ustedes se ponen a buscar todas las fotografías en Google del día del funeral, o esos días del funeral del maestro Diomedes, para en bolas, que ahí está el dico siempre, en todas las fotos. ¿Te golpeó muy duro? No, es que para nosotros los vallenatos de la muerte del cacique fue muy duro, una época muy tremenda, ese 22 de diciembre, recuerdo que todos nos volcamos allá a la clínica, no creíamos la noticia, y el 24 de diciembre, que fue su delatorio ahí en la Plaza Alfonso López, todos estábamos ahí tristes, arreglados por un 24 de diciembre en familia, pero estábamos todos en la Plaza Alfonso López, al lado del cadáver del cacique, muy tristes, ese fue un diciembre muy triste en Mayorupar. Muy duro, ¿y tú estás viviendo en Mayorupar o estás viviendo acá en Bogotá? No, yo vivo aquí, yo vivo acá en Bogotá hace, ¿qué? Sí, desde que regresé hace seis, siete años. Pues, Aco, gracias por acompañarnos aquí en Mañanas con Uno, estamos ahí pegaditos a todo es prestado. ¿Cuántos capítulos le queda más o menos al aire? No sabría decirte cuánto le queda, pero ya va más de la mitad, ¿verdad? Sí, ya va más de la mitad, sí, yo creo que ya falta el éxito de Gali, una gira que hacemos a Estados Unidos y regresamos, y ya, sí, yo creo que ya. Bueno, Aco, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que la gente te pueda seguir, recordémoslas nuevamente, aparte de la del Instagram, y se enteren de lo que es el vallenato. Bueno, todas mis redes son iguales, Aco, Raya, El Piso Pérez, en Twitter, en Instagram, en Facebook, Aco, Raya, El Piso Pérez, ahí nos vemos y estamos al tanto de todo lo que pase en la vida de este personaje. ¿Cuántas horas hay de Bogotá, o sea, un vuelo a Bogotá-Valledupar? Una hora. Una hora. Una horita. Pero con estos retrasos uno no sabe. Uno no sabe, sí, está cancelando vuelos. Entonces, si quieres ir a un festival vallenato, no tienes que esperar al festival vallenato-Valledupar. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!